Bueno, y nuestra atención en torno al clima estuvo todo el fin de semana presente en lo que ocurría en Miami, en la Florida, allí por el paso de Irma y sobre todo por la gran cantidad de argentinos, la presencia de argentinos en Miami, lo hablábamos el viernes a la tarde, también el viernes al mediodía, con algunos viviendo allá, otros haciendo turismo y otros representando al país, como es el caso de Matías Perrone, es jugador argentino de la selección argentina de fútbol, el fútbol mezclado con el golf, que vimos que tuvo una gran difusión en el último tiempo, y Matías es uno de los mejores jugadores del mundo y representa a nuestro país, y además es vecino de San Isidro, los amigos, le decimos el Ronia, pero vamos a ser formales. Matías, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por atendernos, estamos comunicados con él a través de Skype. Bueno, ¿cómo se viven estas horas después del paso de Irma, Matías? ¿Cómo están? Hola, Marían, ¿cómo andás? Bien, bien. Por acá ya todo vuelve a la normalidad, eso es bastante sorprendente, ayer se la pasó no mal, hay que ser sinceros, en donde estoy yo, que es a 40 kilómetros de Miami hacia el norte, más o menos, en una casa, bien protegidos, algunas caídas de árboles, un viento, la verdad, de los que nunca había visto, pero, sin embargo, nada tan grave como fue en las Islas del Caribe, en Cuba, en el sur de la Florida, así que nada que lamentar. Pero sí es sorprendente cómo todo vuelve a la normalidad después de lo que fue ayer, que como te decía, se volaba casi todo, así que todo en orden acá en la zona donde estoy yo. Bien, bien. Ahí teníamos un pequeño conveniente con la comunicación que ya vamos a estar restableciendo. Bueno, ya te tenemos nuevamente. Genial. Exactamente vos, ¿en qué lugar estás? Ahí estamos ilustrando justamente con algunas imágenes y algunos videos que pudiste registrar vos mientras vos nos contás. ¿Dónde estás exactamente y cuál fue el momento más complicado? ¿En algún momento tuvieron miedo, se asustaron más de lo que pensaban por la intensidad de Irma, o no fue para tanto? Se dio la casualidad que tenía unos amigos en Boca Ratón, que es donde estoy, como te decía, es al norte de Miami, y que en algún punto están acostumbrados a esto de los huracanes, pero no a la magnitud del cual teóricamente se iba a venir para acá, que era este de Irma. Finalmente, como te decía, hubo unos vientos muy fuertes, hubo lluvias, pero nada que tengamos que lamentar ni nada grave. Lo peor fue en las costas, más al oeste de lo que es la de Florida, así que acá nada que lamentar. Claro. Y vos estabas allá para jugar un torneo de footgolf, que lógicamente se vio postergado, se juega, no se juega, y ¿cuándo volvés y si ya se van normalizando también los vuelos? Sí, el torneo se iba a jugar el jueves, viernes y sábado, de la semana pasada. Obviamente, ante el aviso de alerta del Estado, se suspendió todo. Lamentablemente, nosotros estábamos para jugar con Huracán inclusive. Pero se complicaba, así que lo dieron de baja, y mi vuelo recién es el miércoles, o sea, en dos días. Sin embargo, los que iban a volar viernes, sábado, domingo y lunes, lamentablemente tuvieron que reprogramar el vuelo. En algunos casos sin costo, en otros casos algunos problemas con las aerolíneas y demás. En torno a la organización, yo le preguntaba a algunos argentinos que hablábamos la semana pasada. ¿Reciben toda la información correspondiente? Aquellos que están en zona de evacuación obligatoria o toque de queda lo respetaron, salvo algunos sueltos que uno veía por ahí. ¿Y todo se lleva con normalidad? ¿O hay momentos donde uno entra en pánico y parece que no hay tiempo para nada y esto que vemos por momentos, la falta de agua, la falta de combustible, se transforma todo en un verdadero caos? ¿O se lleva más o menos organizado una situación de este tipo? Mirá, la realidad es que yo también estaba un poco atento a eso, porque me gusta siempre ver cómo se maneja en sociedad cuando no estamos en nuestro país. Yo estuve el jueves, hasta el jueves en Miami, donde habían anunciado el toque de queda, que había que evacuar sí o sí. Yo estaba justamente en Miami Beach, que es donde teóricamente iba a llegar más fuerte el ojo del huracán y demás. Después se terminó corriendo. Pero a lo que voy es que sí, a ver, se generó un caos porque tres días antes de la llegada del huracán empezaron a mandar los mensajes que también te llegan al celular. Si llegás a tener un chip de acá de Estados Unidos, es un mensaje gubernamental que te llega con anuncio de evacuación y demás. Y obviamente el caos, la no nafta, yo me tuve que tomar un Uber para tomarme un tren y el Uber por ocho minutos me cobró fortunas. Entonces, todo empieza a ser un caos y también la paranoia. Pasa un poco de esto de que, como en Argentina, cuando pierde la selección, que somos todos especialistas en la selección, acá se transforman todos en especialistas de huracanes y podés escuchar en la tele cualquier cantidad de cosas. Yo prefiero u opto por ir a lo más lógico, a los que saben, que es la policía y demás, y acatar un poco esas órdenes y sin entrar en pánico. Claro, ahí veíamos imágenes y videos, no fue de las zonas más afectadas directamente por el huracán donde estabas vos, pero lo que se puede ver es que eran fuertes los vientos y que generó algunos inconvenientes, ramas, árboles o algunas ramas de palmeras caídas. Sí, sí, acá árboles se cayeron un montón. Por eso digo que quizás era un poco más de suerte o no que se te caiga o arriba del techo de tu casa o en un auto, pero no más que eso, el agua tampoco creció tanto como se esperaba y estábamos en una casa, la verdad que es un privilegio, porque no hubo nada que tengamos que lamentar, como te decía antes. Claro, claro. Bueno, Ronia, la última, y ya que estamos, aprovechamos y difundimos el footgolf, porque sos uno de nuestros representantes y a nivel de los mejores del mundo, cómo va ese desafío y cuál es el próximo ahora con el torneo suspendido ahí en Miami. Y ahora el próximo, otro lugar bastante raro será, se viene Japón y Australia a fines de noviembre, así que hay que seguir sumando puntos para el ranking mundial y tratar de poner a un argentino ahí en el top 3 mundial. Bueno, ¿y cómo estamos? ¿Y cómo está el Ronia ahí en el ranking? En este momento estamos quintos, así que el objetivo es dos puestos más. Muy bien, muy bien. Bueno, lo mejor, gran carrera ahí, y un abrazo para vos y para la gente que te acompaña, y te esperamos nuevamente acá por el barrio, por San Isidro, que todo termine bien y nos quedamos tranquilos de que pasó el huracán y en lo personal hubo mayores inconvenientes. Bueno, muchas gracias, gracias siempre por estar ahí, y tienen un reportero por el mundo siempre. Dale, dale, te tomamos la palabra, Ronia, un abrazo grande. Abrazo grande, gracias. Bueno, Matías Perrone, un gran representante nuestro, vecino de San Isidro, número 5 del fútbol mundial, hay que invocar la pelotita. Ay, sí, totalmente. A ver, el que no lo tiene, el fútbol, una cancha de golf, pero con hoyos más grandes, lógicamente, y una pelota de fútbol, para especialistas, para gente de precisión, para los que le pegamos bien a la pelota, no para los que son de pegar cuando juegan de número 2, como nuestro periodista deportivo, Agustín Alvaro. Sí, pero lo practicaste entonces, me lo hablás con mucha... Y con el Ronia, ¿con quién empezó? Ah, bien, bien. Ah, ¿empezó con vos? Jugaba, de chiquitos jugábamos juntos, a esto, muy bien. ¡Muy bien! Pero bueno, no tiene nada que ver lo que estamos diciendo con las imágenes, claramente, ¿no? El fútbol, nada que ver con esto, pero estas eran las imágenes que nos mandaba el Ronia. Sano y salvo, abrazo a la familia Perrone, que nos está viendo, un beso grande a su hermano, que seguramente también nos debe estar mirando, y el Ronia está bien volviendo a la Argentina, el Ronia. Matías. Matías. Matías Perrone. Pero bueno, es un gran amigo. Y nos reportaba así el paso de Irma por Miami, en la zona del Bocarratón, sin mayores problemas. El resto ya lo vimos, pero era una buena referencia tener a un vecino de San Isidro, pos Irma, contándonos cuál es el saldo y cómo es el día después y cómo Miami vuelve a ser Miami después del huracán. ¡Suscríbete al canal!